La próxima Copa del Mundo En cara el futbolista Guaraní Alem inventando Con el fenomenal campeón Soldano que lucha La pone para Sosa, que bien ganó Sosa Contra Calderón Lo cierra finalmente Nardoni Recoge Inza Urralde, dejó para Sosa Va, gimnasia con la pelota La hace para él Sosa Se le fue largo el control Hay falta de Jero Meta en el camino inicialmente Alemán el centro abierto ¡Boraleo! Queda suelta la pelota La regalaron para Sosa Asaliendo el futbolista paraguayo Con Sergio Rec, estamos en 21 minutos De este primer acto Presión, viandazo, largo La quiere bajar Sosa para Soldano Otra vez para Sosa Parecía fuera de juego, dejó seguir el juez La pone colazo Eso les queda Sosa para el segundo Sosa tiró la pelota por el costado Al córner, lo que perdió Sosa No lo puede creer Segundo palo Calderón que no puede La saca Enrique, completa Sechini de media vuelta Sosa Bueno, empató el patrón ante Talleres Sebastián Medina Pelotazo de Soldano La busca Sosa en el segundo palo Solo Soldano por adentro Lo cortó Jeromé Un hombre que no está encontrando su Deriva en esa pelota parada La busca Sosa otra vez El enganche contra el área Sacó Calderón Y cuando levanta para hacer el control El isquido Le tiró, le tiró Sí, atrás Digo, fíjate Ahí Cuando tira ese control Ahí le tiró me parece Sí, por eso no siguió la jugada Claro Esa hiper extensión para hacer la jugada Se produce la lesión Si es delantero por delantero